La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca entregó las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 a cada uno de los alcaldes de los siete municipios. Es así que cada alcalde pondrá sus condiciones a los ingresos de sus ciudades. El mismo decreto presidencial ordena que cada municipio debe autorregularse en el tema de la seguridad y de combatir el COVID-19 y así lo ha reconocido el señor gobernador del departamento de Arauca y ha quedado plasmado en el decreto 0448 de 2020 en donde se le da la autonomía a cada municipio para que tome sus mismas reglas de bioseguridad. Obviamente con el acompañamiento de la gobernación de Arauca, de la Secretaría de Gobierno Departamental y de la Unidad Administrativa Especial de Salud. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Merardo Tobar, manifestó que cada alcalde será quien regule los requisitos para los ingresos a sus municipios. Efectivamente, ellos son quienes regularán los requisitos para el ingreso a cada municipio de las personas provenientes de otro departamento, inclusive de los mismos municipios que integran el departamento de Arauca. Según el funcionario, hasta el momento no se ha presentado más casos de coronavirus en esta región del país. Efectivamente, seguimos solamente con los dos casos que hemos conocido, el del bebé de seis meses y el del trabajador de una empresa privada que ingresó al departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud del departamento sigue trabajando por la salud de los araucanos por orden de nuestro señor gobernador. La Secretaría de Gobierno Departamental sigue acompañando a los municipios que consideren pertinente el acompañamiento para que entre todos mitiguemos y prevengamos el COVID. Los alcaldes serán ahora los encargados de poner las reglas sobre las mesas de las medidas de bioseguridad al ingreso de cada municipio. Gracias por ver. Gracias.